La húngara se la enviamos a ritmo de cumbia Maestro, es la húngara Y así suena la triguera, y ya Para la gente de Mexicali, nos da los saludos Iba por la calle cuando la encontré Creyó la palma, me dijo el futuro, me dijo otras cosas, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me bajó la feria, luego se manejó Es que era una húngara, langara, mendigui, insipida, perfida, mondriga, languida, pésima, lucida, pescora, lástima, lástima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendigui, insipida, perfida, mondriga, languida, pésima, lucida, pescora, lástima, lástima, feria, la que me bajó Ritmo con sabor, con sabor a la triguera Iba por la calle cuando la encontré Me relló la palma, me dijo el futuro Me dijo otras cosas, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile Me bajó la feria, luego se manejó Es que era una húngara langana, me diga insipida Perfina, mondriga, lánguida, pésima, lúcida Vecora, lástima, lástima Feria la que me bajó Es que era una húngara langana, me diga insipida Perfina, mondriga, lánguida, pésima, lúcida Fecora, lástima, lástima Feria la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendiga incipida, perfida, mondriga, langira, mesima, lucida, pecora, lástima, lástima, feria, la que me vacó. La húngara se le enviamos por acá de los temas